El príncipe Harry y el príncipe William volvieron a coincidir por esta importante razón. Pese a estar actualmente peleados, el príncipe Harry y el príncipe William del Reino Unido han vuelto a coincidir. Lo han hecho por una muy noble razón, ya que han honrado a su fallecida madre, la icónica princesa Diana de Gales, en el premio que lleva su nombre. El duque de Sussex y el príncipe de Gales han coincidido en los premios Princesa Diana 2024. El heredero al trono asistió personalmente a la ceremonia, mientras que Harry apareció a través de una videollamada desde su casa en Montecito, Estados Unidos. Aunque los hermanos están notablemente distanciados, no han dejado de participar en esta importante ceremonia que reconoce a jóvenes filántropos del Reino Unido. El amor por su fallecida madre los hace cumplir con esta tradición que les ha permitido coincidir, aunque de manera indirecta, en las últimas dos celebraciones de este premio. El príncipe William emitió un importante discurso resaltando la importancia de reconocer a los jóvenes con una visión humanitaria como la tuvo su madre. El príncipe Harry, por su parte, tuvo una videollamada con los ganadores del premio Princesa Diana, en donde bromeó con ellos al sugerirles que no se alocaran mucho en la noche mientras celebraban sus victorias. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.